En una publicación realizada en diarios nacionales se da a conocer que San Andrés en comparación con otras ciudades del país tiene el nivel más bajo de deserción escolar. La investigación la realizó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Al respecto, Teleíslas News consultó con el secretario de Educación, Silvano Henry, quien afirmó que realmente hay un nivel muy bajo, pero que ahora el reto es llevar los indicadores a cero. Tenemos una leve deserción escolar a nivel nacional, tenemos un 4%, pero ¿qué pasa? Igualmente, eso a mí como secretario de Educación no me hace contento, porque como he dicho otras veces en mis intervenciones, cada porcentaje en San Andrés me equivale a 100 niños, eso me preocupa a mí, ¿dónde están esos 100 niños? La otra vez hicimos una jornada llamada Matriculatón, donde hemos podido rescatar como unos 80 niños, pero ¿qué pasa? Hay más niños todavía que no están estudiando, que están en otras actividades diferentes a la educación. Y es lo que yo hago, hago el llamado a los padres y familias, a los acudientes, a las acciones comunales, a las iglesias, a todas las viviendas vivas en San Andrés Isla, para que nos sigan colaborando con identificar y denunciar a aquellos niños que no están en los colegios. Porque yo me sentiría bien con los San Andrés, estemos en un 0% de deserción escolar. Por otra parte, la comunidad de la isla coincide que la deserción es una problemática grande en la isla, a pesar de que al ser comparado con otras ciudades del país, sea evidentemente inferior el número de estudiantes que abandonan las aulas de clases. Muchísima deserción escolar en todos los sentidos, tanto los jóvenes como los adultos. Por muchos factores, la familia, la falta de oportunidades, a veces en la casa los muchachos no tienen con qué comer, no tienen con qué ir al colegio, Entonces, todas esas oportunidades son las que tenemos que atacar para que no esté pasando el fenómeno que tenemos en San Andrés ahora. Peleas, muertes, muchas cosas, los muchachos están buscando las cosas fáciles, no quieren estudiar porque en la calle hay otras oportunidades de conseguir la plata rápido. Entonces, ese es el fenómeno que digo que debemos atacar en San Andrés porque está llevando a la juventud a mal camino. Aquí en San Andrés sí existe ese problema de la deserción escolar porque hay muchos niños que vemos en la calle, vamos a los barrios vulnerables para que vean que ahí sí encontramos los déficits de deserción escolar. Es de anotar que la Secretaría de Educación trabaja para combatir la deserción escolar, para que la isla no haya ningún analfabeta. Por el contrario, se busca que los jóvenes completen el estudio como parte fundamental de su proyecto de vida.